¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Zombie Army 4! Seguimos con el Session Pass 2, porque hay Session Pass 3 evidentemente. En esta ocasión toca el capítulo de bombardeo alpino, veremos que tal está. Hicimos en el capítulo anterior este, el Valle de la Condena, que no estuvo mal. Estuvo guapo esto de la presa, me lo esperaba, podía haber estado peor, pero lo resolvieron bastante bien. Veamos a ver, bueno, ya podéis ver los capítulos que hay, si por contenido el juego tiene bastante. Estos son los más grandes, estos tres son donde pertenecen al Session Pass 3, que ya lo veremos próximamente. Voy en orden. Vamos a hacer clic muerto. Vamos a bombardeo albino, continuar. Vamos a armar, porque tengo puesta esta tía. Y este fusil no, estoy subiendo el fusil nuevo este, que era la Springfield, ¿sí? Estamos subiendo. Metralladora. ¿Qué hay que hacer esto? A ver, para platinarlo este arma aumenta el daño. Vamos, consigue una muerte con cada dos segundos. Vamos, vamos. ¿Y no tengo ninguna, esta? Bueno, estábamos haciendo esta. Tiene ese contenido, aunque es bastante chunga, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Lanza bombas de huevos, qué? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, esta también tendría que hacerla. Bueno, en verdad, hay que hacerlas todas, ¿no? Pero... Voy a hacer... Esta vez me voy a llevar esta. Por si se pone la cosa tonta, pues... Podamos... Hay que hacer 30. Dos... Cada dos segundos... 30... ¿Eh? Una muerte cada dos segundos. Una muerte cada dos segundos. Para un total de 30. Vale, es fácil. No lo guardamos. Vamos a usar esta. Ataque cuerpo a cuerpo. ¿Aquí qué tenemos puesto? Se me da el documento, ¿vale? Y lo de la mano también está puesto. Tendremos que buscar el cómic solo. Personaje. Es lo que voy a cambiar. No es mala la chica esto, ¿eh? Menos resistencia al daño de las balas, ¿eh? Bueno. Pero me llevo a Boris. A Boris con su cabeza de zombi. A Ira. De aspectos... Un baño de sangre. Hostia del diamante. Oh, qué guapa No, no es feo Tampoco es feo Estas son las fantasmales Hostia, hielo congelado Valhelsin, qué chulo, tío Me llevo la de Valhelsin Amuleto Daiwan, sí, vamos a bajar un poquito Cruz de hierro teníamos puesta Estas son las banderas No Rebelia Fantasma clásico Me lo llevo A ver Caldero Es que hay muchas muy chulas Es para navidades Cambiamos las skins Anillo venenoso Uy, el ojo El ojo, eso no me gusta Además que no se ve La muñequita Hay tantas que vamos Un corazón, qué guapo Corazón de tanque zombie Huevo de pasco Este me mola también Me va a llevar el huevo este Demoníaco Y qué más hay Reticula Bueno, la retícula no hace falta Sale ahí Ahí al lado Bueno, no se ve mucho Graciosillo Pero El arma lo mejor Lo más llamativo sería Eso no se va a apreciar En partida Esto se aprecia bastante Esta va Fundida Un lado fundido O Esta Así como es demoníaco El huevo demoníaco Con lo Con símbolo místico Va A ver qué tal Se ve Ah, no vamos a perder Mucho tiempo aquí Vamos Ya tenemos el personaje Tenemos Empezamos la partida ¿Aplicará a estas selecciones A buscar el punto de control Toda la que queráis Hacer? Sí Empezamos con la historia Espero que esté chulo Como ya sabéis Esto Pertenece al session pass 2 Este DLC Cada session pass Ha tenido tres Mapas Con cuatro capítulos O tres No lo sé Porque no lo he jugado Los estoy estrenando Con vosotros Ni he visto nada Porque Claro Unos preciacos Que pone Rebellion Para estos session pass Pero bueno Vale la pena Porque es un juego Que está muy chulo Y Y era O gastarse el dinero Con el Blackford Dead O el Alien Fireteam O ampliar la experiencia De Zombie Army Cuarto Cuarto Perdón Cuarto Dios Hola ¿Puedes escucharme? Este es Major Wilkins Alpha Squad Ven ¡Vamos! ¡Bose moi! ¿Qué pasó? ¡Gracias a Dios Que estés vivo! ¡Es un malo Zemplin! Major This is Bruno Did you say Zeppelin? ¡Ambres! 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 Y la misma que tenemos Ahora la vuelve Bueno, bueno Bueno, como ya sabéis Acaba el otro capítulo Que nos vamos con el tren Y ahora nos han reventado el tren Por el camino Que son capítulos diferentes Están entrelazados Ahora hay que encontrar la mano La mirilla Como veis La retícula estaba más arriba Y el punto de clave Estaba más abajo Tiene desvío Bastante desvío Como todo hay que acostumbrarse Pero esta es más Cerrojo Cerrojo Fusil de reticilador Cerrojo No como puede ser La M1 Gran O la G43 No está mal Ya la había utilizado mucho No me he dado forma La SPI En fin De hecho me conozco La mayoría de las armas De Por los videojuegos Tío De todos los que he tocado De todos de la De la segunda guerra mundial Ahí vienen Suicidios ¿Dónde están? Ahora por el momento En la cara Aquí no hay para matar Dos segundos O sea Dos tíos cada dos segundos Hasta el 30 Aquí sí Vamos a hacer Latinarla He tenido que subir unos cuantos Tengo que hacer el 30 Y ya saltará el logro No hay logro No hay ningún logro Ya saltará el desafío El del arma Para mejorarla Soy policía No se ha gustado No se ha gustado Ese Yo estaba esperando Que era un poco Lento de esto Mío Perfecto Perfecto Genero Genero Ah Es que como tarda en cargar Hola PEN Me voy a volar el melón Pero aquí viene el otro Pero aquí viene el otro Otro melón Ct menos Bueno Esto es muy grande ¿Qué tenemos en esta pantalla? Que no lo hemos mirado Mano Documento Y cómic A ver Cuanto bien Necesito dos Uno Uno solo no me sirve Creo que lo he matado En dos segundos Y si revive De miedo No se si estará contando El desafío Ya luego lo miraremos Como funciona Mira el cómic aquí Que no lo había visto Ya está Localizado el cómic ¿Cómo es esto? Mission for Falls Bueno Nos falta la mano y el documento Que tenemos puesto El radar Para encontrar esos objetos Aunque estemos Aunque estemos A una distancia Vamos a ver el arma esta chula Vale, el documento ya lo vemos, que esta por alli Tenia toda la venda ¿Abrir? No, vale, que se va ¿En serio? Es esta a 50 metros, ¿no? No se la puedo meter por debajo del cuello de la barra No sé, es probablemente una buena cosa Tengo miles de millones en todos los juegos que llevo jugando desde pequeño ¿Dónde vas tú? Aquí creo que he hecho una doble No, he regresado, no Media mandíbula No te he dado un pecado No te acerques más que está a 50 metros Creo que he estado a 50 metros No te acerques más No te acerques más No te acerques más ¿Verdad? Pues todo lo que se acerques más ¿Quiere ir de nuevo? Tenemos lanzallamas, documento que está por aquí Encima de la mesa Nos queda la manita Esto, bueno, ya le... Tren del infierno, tren del infierno, tren del infierno Bueno, no pone otra cosa No hace falta leer mucho Escucho un sonido de que viene un fondo Oh, que hay un zombi cerca A ver que hay aquí ¡Hombre! Renas de fragmentación, muy bien Además es que el tío lleva lucecitas y me decía dónde estaba Nos queda la mano zombi He escuchado rueditos, ¿eh? He escuchado rueditos El cerradero Vale, nos vamos para allá ¡Socó! ¡Gracias! ¡Va! ¡Gracias! ¡Va! ¡Va! Como estamos grabando a 1080p, en vez de poner gráficos, que lo tengo cuando juego Si lo he llevado a 4k, pues no me han rendimiento Pero si se han reiniciado a la casa Oh, pues no, luego, luego no Fuera, fuera, te quedas así Hay que ir por debajo por narices A ver, a esto tengo que hacer un desafío, lo que no sé es si poner el art con esto Demasiado, ya no me sirve Se acabó Va, Kratos, métele No veas el Boris, tiene toda pinta, Kratos Se vuelven a la vida Yo pienso que los rebeldes se arrasó bastante No me sirve No me sirve No me sirve Sin balas Sin balas Pues al jugar Oh, ahora Estaba ya muy cerca Deja Хo Ahí ¡Gracias! 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 Seguimos a ver por dónde se subió. Por aquí, por aquí. Está claro. Voy a acercarme por aquí a ver si va a salir la mano que no la veamos. Que no debería estar... Muy lejos de aquí ya, eh. ¿Ahora no podemos subir el arma? Vaya, estupendo. Pues no podemos aprovechar ese arma. Ya, vaya. Sustitué de minado de tanino de granada. La fragmentación, sí. Creo que ya... Ah, no. Es un pajaraco, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Muy raro. El aserradero que tiene aquí... Unas cuantas cosas colgadas. Esto que se va a liar padre de aquí. Cfff. ¡Tonto! Esto de espada. Esto me sirve. Se lo he metido por la rejilla Este también me sirve No te tires Geniero también Me sirve ¿En serio? Muy mal ¡Suscríbete al canal! Mira que bien, eso se lo meto por la rejilla de... Uy, casi. A ver si no le damos atrás también cuenta. Ahora ven a por medio. Si. Pim bam. En cuanto baje seguro que se va a liar. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. Ok. Mira la mano No sabía que estaría por aquí Está en diablo Buena zona, no saben ni como subir. Búh! Uuuh! Big mistake. Trap me! My greatest invention. The chopper. Hehehehe. It was built to cut logs. But I believe I found a better use for it. Hehehehe. 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 Es que no tiene para meterle. Ahí no hay cincuenta metros, eh. Hehehehe. 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 He já hoischuk. Hey, a pasど. Temaa-le-sop. That is the best coin. Me alejo todo lo que pueda pero ahí no había 50 metros. Para el desafío del arma. Dorma munición. Vamos a aprovechar bien el arma. ¡Vamos! ¡Tenemos que buscar! ¿Cómo estás muerto? Ah vale. ¡No! Tenemos que buscar restablecer los generadores. Para ello necesitamos gasolina. O sea no van a parar de salir. Pues uno debe estar por aquí arriba. Sí. No debe estar por ahí arriba. Seguro. Oh que guapo. Sí que van a caer unos cuantos. Es que me mola ese arreadero este. Voy a haberlo puesto como pantalla de horda tío. Está muy guapa. Nos tirameamos todo el día matando zombies con las sierras. A ver dónde están las cosas estas que buscamos. No voy a matarte. No voy a matarte porque así me cuero con tu... Esa de mi tío. No. ¿Dónde de muño está? ¿Dónde demonios este? Ah, llevé una lata. Sabía que una iba a estar aquí. ¡Suscríbete! De hecho el final de la pantalla está ahí. Qué fuerte. Y el otro está en la otra casa. Doy por hecho. Sí, pero aquí hay un programa. La mitad de la casa está destruida. No, en la otra casa no es. De hecho no se puede acceder. Estar en la parte de atrás, por el otro lado, seguro. Torpe. De hecho ya me lo está indicando. Claro, si la otra casa no se podía... ¿Hoy lo he hecho? ¿Por qué está? ¿Por qué está por esta y la matralladora esa? Cierta. ¿Cierta la puerta? Ah, vale. La principal, que es por donde vienen los podridos. ¿Vale? Lleva. ¡Vamos! ¡Buen trabajo! Lo que se queda es para limpiar los colegas. ¿Qué demonios? Ahora sí que van a estar quemados Uy, casi se lo meto por la rejilla Ahora sí Está molado eso, ¿eh? Me cago en la leche Me ha avanzado un poquito, tío Aún tengo bastante vida Aún mataré a alguno Y reviviré sin usar Ah, encima se queda Perfecto A la base de la cascas Por CERDI De hecho, si rompo este Ahí ha saltado Granada con explosivo que hay ahí Oh, tío Ahora sí Los zombies que salen del lago Ahora eso está o la metralladora Y le encima ¿Qué demonios? ¡Pero tío! ¿Quién está enviando esto y de dónde viene? ¿Qué? ¿Dos andamos? ¡Suscríbete! Me lo hemos mandado No sé dónde salen tantos Me han salido Me salen muchos por detrás Lo hemos hecho mal Estaba desde el lado ¡Suscríbete! otra vez por detrás de donde vienen tenemos que ver ya ha visto donde está embocándolo no, no le da es que hay varios pero si hay tantos creo que se le he volado el corazón también ya no van a salir más toma el viento salen del vagón ahora sabía yo que se iba a liar pero... madre a mi ¿por qué sigue saliendo? me voy a mirar por ahí atrás si fuera al montar hostia lo que me faltaba por ver ya puedo correr esto ha dolido pero vamos esto ha dolido pero vamos no ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Me muerdo por caída. Esto es más triste todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡De ganas! ¡Comandor! ¡Está controlando el corte! ¡Tenemos el compañero de los trenes! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué mal Las sierras ahora, por listos Están listas la máquina, están listas nosotros ¿Qué tal si hagas? ¡Nos han masacrado bien! Esta guapo Nos vamos Mira aquí está el botellín Sabía que había matado Uno por ahí de De médico Este le pilla con la sierra De hecho es fácil Si juegas con las sierras Pero no lo hemos hecho Porque teníamos a los invocadores del fondo Liando la padre Vamos a nosotros Que bueno Lo han masacrado dos veces Bueno, todos los coleccionables Espero que os haya gustado Que os haya servido No olvidéis comentar y darle like Bueno, esta pantalla se llama leñadores Y el aserradero Ha estado chulo Podrían haberlo puesto como pantalla de horda Hasta luego Adiós 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 Adiós